Saludos, mi nombre es Eduardo Joy, inversionista de bienes raíces y bienvenido a Invierte con Joy. En este video estamos hablando sobre el poder de ir a un seminario de real estate. Y te voy a decir por qué. La primera vez que yo comencé a invertir, cuando yo comencé a invertir, yo no fui a un seminario. Yo nunca creía en ir a un seminario. De hecho, yo lo que hice fue que yo compré un curso de 9.97, mil dólares, ponle, que me explicó en Arroyo a Bichuela qué era lo que yo tenía que hacer. Y yo cogí esa información y empecé a tomar acción. Pero luego de yo tomar acción, en un momento dado decido ir a un seminario en vivo. Y cuando yo vi ese seminario en vivo, yo pensé, era de ignorancia mía, yo pensé que el valor del seminario estaba en la información. Y me di cuenta de que, claro, hay valor en la información. Yo aprendí ese día en lo que me estaban enseñando. Pero el valor más grande fue la exposición que yo tuve a otras personas que están haciendo lo que yo quería hacer. Yo nunca había conocido ningún otro inversionista de real estate. Yo nunca había conocido otra pareja, esposo y esposa, que estuvieran invirtiendo juntos y que estuvieran teniendo éxito. Y que tuvieran una familia bonita y que valoraran la familia y la relación y su salud sobre todas las cosas. O sea, yo nunca estuve expuesto a eso específicamente dentro del negocio. Así que en el momento que yo fui a ese seminario, yo pensé que el valor iba a ser de aprender. Yo dije, ok, si yo puedo aprender esto, esto y esto, pues le saqué el valor. Y resultó que lo aprendí. Lo aprendí. Pero donde realmente le saqué el valor, ahora yo analizando y pensando en qué fue lo que me ayudó a mí a crecer, fue en yo estar expuesto en que esas cosas eran posibles. Yo las vi. Yo fui al sitio. Yo entré. El seminario no fue un hotel. Fue una casa bien bonita de la persona. Y yo fui a la casa de la persona. Y yo entré. Yo miré. Yo vi cómo estaba decorada. Yo vi cómo ellos manejaban sus carros. Con dónde ellos se estacionaban. Yo vi el cuarto de sus gimnasios. Yo vi el patio que ellos tenían bien bonito. Y el yo estar expuesto a eso fue lo que me ayudó a mí a subir de nivel. Cuando tú estás viendo un seminario por ahí, si tú todavía no has tenido la oportunidad de ir a un seminario, te exhorto a que vayas, no tanto por la información, especialmente si ese seminario no es un hotel. Si es un hotel, pues está cool, pero no es lo mismo a que sea en un lugar exclusivo o bien bonito. Yo te exhorto a que si tú estás en la etapa de que ya tú decidiste que quieres subir de nivel, ya sea porque no tienes ninguna propiedad y quieres buscar adquirir esa primera propiedad, o tienes dos o tres, cuatro o cinco propiedades y quieres llegar a tus primeras 10, 20 rentas, yo te exhorto a que te expongas, a que pagues para estar expuesto a estos ambientes, a estas personas, a estas relaciones, a que tus ojos vean lo que tú llevas tiempo soñando y pensando, a que tus ojos lo vean. Y una vez tú lo puedes ver con tus propios ojos, hay algo mágico que sucede, que yo no sé lo que es, by the way, pero hay algo mágico que sucede que tú empiezas a crear esa realidad y que tú empiezas a decir, ok, espérate, esta es mi nueva expectativa, esta es mi nueva serie de reglas, de operación, el sistema operativo tuyo como que sube de nivel, hace un upgrade inmediatamente. Así que es una de las experiencias recientes que yo tuve al yo ir a un seminario también y ahora cuando yo estoy pagando por ir a un seminario, yo lo que estoy pensando es en la experiencia. ¿Qué experiencia ese seminario me puede exponer a mí que ya yo no haya visto o haya estado expuesto? Y esa es la manera en que yo decido si voy o no voy, etc. La información es valiosa, pero para mí lo más valioso es lo que tú ves que nunca hayas visto en el pasado. Así que déjame saber si tú has ido a seminario, si tú no has ido a ningún seminario, te aconsejo que poco a poco vayas creando un tipo de, de un cubito, un budget para eso, dos o tres pesitos aquí toda la semana, de momento han pasado varios meses y tiene un presupuesto, o a lo mejor ya tiene el capital y está ready para entrar a un seminario, te aconsejo que busques la experiencia que te va a proveer ese seminario y que no necesariamente sea la información. La información es valiosa, pero asegúrate de obtener el paquete completo, ¿ok? Déjame saber si has ido, déjame saber si quieres ir a uno, a qué seminario has ido que te ha volado la mente, para a lo mejor yo también ir a uno de esos, déjame saber en los comentarios, compártelo con alguien que a lo mejor tú sabes que quiere ir a un seminario, pero está trancado, oye, ya sea de reel, ya sea de negocio, ya sea de desarrollo personal, lo que sea, es el mismo criterio. ¿Cuánta exposición a cosas nuevas este lugar, este día me va a dar? Y si es un montón de cosas nuevas, ese es el lugar que tú tienes, esa es la mejor inversión. A veces nosotros cogemos las tarjetas y las utilizamos para comprar cosas que no son inversiones. Nosotros compramos cosas con las tarjetas que son gastos. ¿Qué tal si tú compras una inversión con un crédito o algo así, si es que no tienes el cacho, ok? Así que mi nombre es Eduardo Joy, Inversión Interviene Raíces. Eso fue una experiencia reciente que tuve en uno de los seminarios que me voló la mente por la exposición. Y ahora tengo dos, tengo dos o tres en mente que quiero hacer próximos, porque son cosas que hay en ese lugar que yo nunca he hecho. Así que déjame saber qué tú opinas. Mi nombre es Eduardo Joy, Inversión Interviene Raíces. Recuerda, comenta, suscríbete al canal, comparte este video y hasta luego.